No, no, no nos va a hacer ni más ni menos, creo que más bien es una gran enseñanza, cuando un equipo se te tira ahí atrás se te complica y bueno, creo que hay que sacar más recursos y trabajar sobre eso. ¿Qué me comienza a tomar ya la regularidad? Contento, contento por eso, no es fácil venir de mes y medio casi estar lesionado a competir, pero bueno, es lo que hay, me siento contento porque estoy de vuelta, creo que los compañeros, el profesor me están dando la confianza, tengo que aprovecharla y pedirle mano, dejar todo en manos de ellos. ¿Tenía un penal, lo volvería a hacer? Claro, dime que no ha fallado un penal, creo que esto no, más bien me enseña, me enseña muchas cosas, si yo no lo quiero, va a decir este muchacho que no. ¿Quiere por ahí decirle que usted ya lo tenía medido, usted más o menos? Sí, 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 la verdad que sí, ese era un ex compañero, con él practicaba mucho, no lo voy a ser muy sincero, con él practicaba mucho y virtud de él, creo que le llegó bien, pero sí, él me conocía bastante, pero nada, como te digo, aquí se volvieron a un penal, yo soy el primero en levantar la mano porque soy humano, me equivoco y muchas veces lo he notado, hoy me toca fallar.